La vida sigue vivo, es porque el propósito de Dios te ha mantenido vivo. Espérame, 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 espérame. Si no, aleluya, vemos aquí a un apóstol Pablo, que dice en la Biblia que cuando se le subió la serpiente, aleluya, lo bordió, dice los estudiadores, que de una picadura de serpiente, era cuestión de minutos, de segundos para que cayera. Pero como el apóstol Pablo tenía una promesa, sobre su vida, cuando la Biblia lo explicó, el veneno subía, pero la promesa lo empujaba, lo empujaba. Ay, 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 no me entendieron la duda, aleluya. El veneno subía y la promesa empujaba, empujaba, empujaba. Si hay algo que te empuje la presencia y la gloria de Dios, hay problemas sobre tu vida, te empujan, te están desviando, aleluya, te están tirando a tu destino. Ay, 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 bendito suense. Ay, 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 bendito suense. Ay, 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 ay. Hay una gloria terrible, asamaya, hay una gloria terrible, estremada, el masucutao. ay Dios mío santo Dios yo siento a Dios aquí terrible hermano siento a Dios amansu tamacau eo eo ebao aquí asemacau santo Dios ay papá señor de la gloria mire se está activando aquí la presencia de Dios es que cuando usted viene a adorar usted viene a provocar y cuando usted provoca o algo caza algo desciende algo acontece es la misma gloria la de Dios sobre esta casa aleluya alguien diga conmigo todavía soy de pie y no le haces si al diablo aleluya se quiera levantar contra mí aunque contra mí se levante en guerra yo estaré confiado aleluya yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive aleluya bendito sea el nombre de Dios ahora yo respondo por el nombre de hermanos